Después de haber pasado todo el recorrido por juveniles que siempre lo veía allá arriba y después cuando estás ahí proseguí viendo como ídolo, pero después te tratan como uno más y eso te ayuda un montón. Llega otra entrevista al canal con todo lo que significa. Vamos a seguir progresando y convocando también a chicos que están convocados con la selección argentina de forma habitual. Uno de ellos es Nehuén Pérez. Jugador de Udinese, uno de los nombres de la última prelista de la selección argentina. No está presente en el corte final, pero es un excelente jugador que queríamos charlar con él. La verdad, recontra buena onda, nos cagamos de risa desde el inicio. Me hablaba de los cuadros, me preguntaba, che, ¿por qué está el de Barcelona todavía? Ni yo lo sé, así que después lo tenemos que actualizar. Por supuesto, gracias a todos por la banca, gracias a todos por ver estos contenidos. Presten atención a su respuesta porque hablamos de absolutamente todo. Cuti Romero, Tamendi, Petzela, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, sus pasos por Famalicao, la selección, Atleti, su futuro. Hablamos de todo, de la selección argentina, de Escaloni, de los consejos, de todo. Así que muy atentos a la entrevista y gracias por tanta banca. Newell me decía, te tengo que saludar de vuelta porque vamos a empezar con la entrevista. Gracias, Newell, por estar acá, muy buena onda. No, gracias a vos por tenerme en cuenta. Bueno, primero te quiero preguntar, ¿cómo vas a nacer en el 2000? O sea, me haces sentir un viejo choto. Yo tengo 5 años más, boludo, pero cada vez que un pibe va a la selección naciendo en el año 2000, la verdad ya me pone mal. Te quería preguntar algo. Cuando vos arrancaste en tus inicios, mucho se comenta que pasaste como goleador, como mediocampista, como defensor. O sea, jugaste en varias posiciones. ¿Eso es cierto? Había arrancado en el barrio como delantero, jugando para la 99 en el club Quinta de los Pibes. Después pasé al medio y después ya no me daba más porque me pegaba solo. Ahí pasé de defensor y bueno, ya quedé ahí. ¿Qué cosa aplicás? Al principio había arrancado de delantero. ¿Pero qué tipo de delantero eras? Sí, goleador. Eras goleador. Goleador, no es... Pero mucha garra también. Mucha garra. Tenía mucha garra y no paraba de correr. ¿Qué cosa aplicás de cada puesto? O sea, de cada línea. Como delantero, como mediocampista, ¿qué cosas aplicás hoy en día? Yo creo que tendría que aplicarle ser un poco más goleador ahora mismo, ¿no? De tratar de buscarle la vuelta cuando voy a algún córner o alguna pelota parada, de sumarle más bola a mi juego que eso me va a hacer mucho más completo. Y hoy en día, el defensor que hace gol vale mucho más, ¿no? Suma mucho. ¿Quién es tu referente en el fútbol? En general, en la historia. Yo siempre dije que me encanta Sergio Ramos. La mentalidad que tiene, lo ganador que es. Y después es muy completo. Y bueno, ahora que está el Kuti, también me parece un jugador espectacular y siempre lo miro. Me encanta la agresividad que tiene, la seguridad que te da. Y después también para jugar con la pelota es muy bueno. Tiene mucha calidad. Antes de ir con todo lo de la selección, que de Kuti quería hablar con vos, porque está bueno tu referencia que haces al Kuti, porque hoy es el gran referente de la nueva camada. ¿Cómo es tu vida actualmente en Udina? O sea, ¿cómo es tu día a día en Udina? Ese, bueno, un club que ya está habituado a tener argentinos. O sea, ¿cómo se los ve a ustedes los argentinos? Muy tranquilo, porque la ciudad es muy chica, muy tranquila también. Me paso casi todo el día acá en el club. Vengo a la mañana. ¿Vas a la play? ¿Algo? Justo ayer me entregaron una play, pero es más que nada para jugar ahí con mi novia, que quería jugar ella, pero a mí no me gusta. A la mañana si entrenamos a la tarde voy al gimnasio y después pasamos acá mucho tiempo con los chicos en el club, porque somos bastantes argentinos, así que estamos todo el día acá en el club y nos colgamos tomando mate o charlando después de entrenamiento. Así que paso mucho tiempo acá con ella. ¿A vos te tocó vivir con muchos grupos? Venís adaptándote hace rato a la selección argentina. Creo que ya jugaste seis torneos en total. Sudamericano sub-17, Sudamericano sub-20, Mundial, Prolímpico. En lo que tiene que ver con las juveniles ya pasaste por todo. Muchas veces se dice que está bueno ese recorrido que hacen los chicos de pasan primero por las diferentes categorías y después llegan a la mayor. Yo sé que sirve, pero ¿en qué sirve? O sea, cuando vos llegas a la mayor siendo un pibe de juveniles, o sea, ¿en qué aspecto sentís que estás más cómodo, más tranquilo? ¿Sentís los mismos nervios que si hubieses debutado de una? O sea, ¿cómo es esa adaptación a la mayor después de venir de tanto tiempo juvenil? Que incluso, o sea, te fue muy bien. Sí, en realidad lo que uno siente, más nosotros como argentinos, ¿no? Lo que uno siente cuando está ahí con la selección mayor, en ningún otro lado se siente. O sea, yo a nivel de clubes nunca he sentido lo que sentí cuando me tocó estar ahí con la selección mayor, porque es el sueño que todos tenemos, y más como somos nosotros, como es argentino. En parte te sirve mucho para adaptarte y todo, pero lo que se siente cuando estás ahí en la selección mayor es algo incomparable. ¿Te acordás del momento cuando te llamaron del cuerpo técnico de Scaloni por primera vez? O sea, ¿cómo fue? ¿Quién se comunicó con vos? ¿Te enteraste por la tele? ¿Cómo fue? Justo estaba préstamo en Famalicaba y me habían mandado mensajes Scaloni. Y cuando lo vi, no lo podía creer, pensé que me estaban jodiendo. Se lo mostré a mi viejo que justo estaba ahí, también estaba mi hermana, y no es de emocionarse mucho. Para él siempre jugó mal. Es un hijo de puta, pero... Para él siempre jugó mal, pero también se había emocionado y la verdad que no lo podía creer. Porque también siendo tan joven y todas las cosas que me pasaron de golpe, era un sueño. En base a esto que me decía tu viejo, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Kun Abuelo dijo, la primera vez que mi viejo me dijo que jugaba bien fue cuando me retiré. O sea, estábamos hablando del Kun y toda su carrera. O sea, tuvo momentos de par y como decir, che, jugás bien. Pero más allá de eso, autoexigencia, ¿cómo estás con eso? Antes, cuando jugaba en el Wavis y iba con él, siempre me hacía así. Y yo ya sabía que algo tenía que mejorar, ¿no? Y después cuando volvía en el auto, podría haber jugado bien y todo, y yo ya sabía que me iba a volver loco. Siempre tenía algo que mejorar y todo, pero bueno, también creo que gracias a él nunca me conformé y siempre traté de hacer las cosas lo mejor posible. Porque también hasta ahora, hasta ahora me sigue rompiendo la bola y me sigue exigiendo. Y creo que también gracias a él soy lo que soy. Está buenísimo eso y bueno, lo que decía, o sea, se emocionó cuando... O sea, la selección argentina, o sea, llegás ahí y ya no te queda otra que emocionarte. O sea, estás ahí. Recién decías algo de famalicado, que te enteraste ahí. ¿Cómo fue tu paso por Portugal? Porque fue muy bueno el rendimiento. Yo creo que ahí es cuando el público en general acá en Argentina, en redes sociales principalmente, empezó a notar, che, más allá de que ya se te venía viendo en juveniles, o sea, a nivel clubes. No sé si vos coincidís, pero fue un gran rendimiento. O sea, fue espectacular lo que hiciste ahí. ¿Cómo te sentiste? Ahí fue donde me sentí más afianzado, ¿no? Y bueno, ahora este último tiempo acá en el INESE también. Pero ahí jugábamos muy bien. Había varios chicos que estaban seguidos de varios clubes importantes. Y también gracias a ellos pude alcanzar ese rendimiento. Porque también sin la ayuda de mi compañero tampoco iba a ser posible que yo haya rendido como lo hice. Bueno, ahora gracias a Dios también acá en INESE me estoy sintiendo cada vez mejor. Al principio, cuando había llegado, no tenía la suerte de jugar. Pero ahora este último tiempo sí. Y bueno, creo que las cosas de a poco se me están dando como yo quiera. Capo, ya pasaste por España, Portugal, Italia, Argentina. ¿Qué diferencia ves hoy en el fútbol de Italia respecto a tus anteriores experiencias? Que es más táctico. No te dejan tanto espacio. O sea, los delanteros no le dejan tanto espacio. Y bueno, en la táctica se trabaja mucho. Por ahí hay mucha más velocidad en el fútbol español. Pero creo que acá hay más flexión. O sea, a mí me gusta mucho más el fútbol italiano. Es una prueba fuerte para un defensor. Para los defensores creo que es mucho mejor el fútbol italiano. Y a mí me gusta muchísimo más el fútbol italiano que el español. Atleti es un club importante en tu carrera. Ya fuiste seguido en varias ocasiones buscando oportunidades, buscando minutos por diferentes situaciones. ¿Hablas con Simón en medio de las sesiones? ¿Hablas con alguien de la Atleti acerca de tu progresión, tus molestias físicas, tus grandes momentos? ¿Cómo es la relación con la Atleti? Siempre hablo en realidad con Andrea Berta, que es el director deportivo. Últimamente estaba hablando más seguido y sí, siempre me sigue mi marca, lo que tengo que seguir haciendo bien, lo que tengo que mejorar. Qué bueno eso, ¿no? O sea, que estén constantemente en contacto, poder seguir hablando, progresando. ¿Hay alguna idea respecto del futuro, de volver a Atleti y quedarte ahí o seguir en Udiné? ¿Tenés alguna idea? No, eso lo maneja mi representante. Está perfecto. Ahora Udiné se la está jugando por mí, yo estoy muy cómodo acá y trato de devolverle toda la confianza que me están dando. Pero mi cabeza está acá, estoy muy contento acá en Italia y también en el club de cómo me recibieron. Después en junio o más adelante se verá lo que hago, pero quiero y tengo el deseo de seguir acá. Que si también tengo un buen rendimiento acá en Udiné, eso también me puede llevar a la selección que es lo que yo quiero. Y ahí, bueno, lo que decíamos, compartís con varios argentinos, uno de ellos es Nahuel Molina, que el otro día estuvo entrevistado en este canal. Charlamos un rato, ¿todo bien? ¿Cómo lo ves a Nahuel en su progresión? Está muy bien también, lo vemos haciendo algún que otro golazo incluso. Así que, ¿cómo lo ves? Es el goleador del equipo y es el defensor con más goles acá en Italia, pero para nosotros es muy importante. Todos ya saben la calidad que tiene y bueno, es más para nosotros acá, semana tras semana, es muy importante. El tupo lo jodía, Molina y diez más, decía. ¿Cómo es el tupo? Porque la verdad que ya tuvo varias experiencias europeas, ¿cómo lo ves? Nacho, bueno, en su momento estuvo Depol también, o sea, ¿cómo son vistos los argentinos ahí? Porque tienen incidencia, tienen mucha participación, van apareciendo cada vez más. Más que nada, yo creo, por la personalidad de los argentinos, ¿no? Que no nos gusta perder a nada, entonces eso los hace ser competitivos en todos lados. Y bueno, ahora lo que decía el Tucu, lo veo bien desde que volvió a nosotros, como equipo, nos aporta mucha experiencia. Y bueno, cada vez que entró se notó dentro de la cancha lo bueno que es y todo el recorrido que tiene que es por algo. Y bueno, que estaba en la pre-lista me parece muy bien y estoy muy contento por él porque también es muy buena persona. Te quiero preguntar por dos nombres antes de seguirte hablando de vos. El primero de ellos que quiero saber es Julián Álvarez. Estaba revisando datos, números ahí, haciéndome el estudioso. Y noté que uno de los tres jugadores que más compartió cancha en selección juvenil fue con vos. Julián Álvarez tiene muchísima experiencia en juveniles junto a vos, creo que jugó 19-20 partidos, una cosa así. ¿Cómo lo ves a nivel futbolístico? ¿Cómo lo ves en esta adaptación? También en su llegada al Manchester City, o sea, fue como un progreso muy meteórico en los últimos meses. ¿Cómo lo ves desde afuera? Allá se veía, o sea, Juli, todos saben lo que es también, se vio reflejado en el último año más que nada, que explotó. Pero para nosotros siempre, las juveniles, fue muy importante. Lastimosamente no lo pudimos tener en los Juegos Olímpicos, que es Nico Capaldo, Mati Saraccio. Era muy importante para nosotros que estuvieron en el Preolímpico, pero ahora se vio lo que es Juli. Y la verdad que se lo merece porque tiene una humildad terrible, aparte de ser buen jugador, y siempre busca mejorarse. Que eso es lo que lo va a llevar a lograr grandes cosas. No es un chico que se va a conformar y siempre va a ir por más. Ahí tenés a alguien parecido a vos, lo que comentabas recién. Sí, yo trato siempre de ir por más y no conformarme. Y a la hora de esto de ir siempre por más, es importante también, me parece, desde afuera, ¿no? La tutela de estos tipos, tipo Tamendi, Petzela, o sea, tipos con mucha experiencia en la selección argentina. Que te pueden dar un consejo, que te pueden dar una ayuda cuando la necesitabas, que te pueden hablar. ¿Ya tuviste relación con alguno de los chicos más grandes de la selección argentina? ¿Algún consejo? Algo que puedas contar, o sea, nada comprometedor. Pero digamos, ¿llegaste y alguien que te haya ayudado? Sí, también eso es lo bueno de este grupo, que te integran muy rápido y creo que eso es lo que yo me recato. Desde el primer día que fui, como que uno cuando va la primera vez a la selección mayor, después de haber pasado todo el recorrido por juveniles, que siempre lo veía allá arriba y después cuando estás ahí como que lo ves, lo seguís viendo como ídolos, pero después te tratan como uno más y eso te ayuda un montón. Un desafío importante es ese, o sea, porque en el cuerpo técnico también hay un par de monstruos importantes y, o sea, llegás acá y tenés que bajar a todos del póster y empezar a verlos. Algo que te quería preguntar, porque vos estás en la generación intermedia, o sea, sos parte de la nueva generación de la selección argentina, pero no sos esos chicos, por ejemplo, tipo Garnacho, recién convocado a la selección argentina. Chicos muy chicos, que bueno, están dando sus inicios. Nosotros acá en el canal tenemos una sección que se llama Son para Tanto, donde hablamos desde un punto de vista siempre respetuoso, humilde, de los chicos que tienen 16, 17 años y que pueden llegar en el futuro a las selecciones juveniles, etc. ¿Quién es ese chico que a vos te sorprende? O sea, un pibe que no sea de tu edad, que sea más chico, que vos decís, che, este yo creo que en un futuro lo vamos a ver más seguido en la selección o progresando en el fútbol europeo o lo que sea. Lucas Romero, el que está ahora en la Lazio, me parece muy bueno y creo que tiene un gran recorrido por delante. Aparte de Lucas lo tenés cerca, ahí en Italia, está progresando. Y el otro día me dejaron afuera de la Copa, después. No, pero es bueno y aparte sorprende porque es muy pide, es muy chico. Sí, recién tiene 17, ¿no? 17, 18 años. Bueno, recién hablabas de que lo enfrentaron y vos, a ver, ya te tocó marcar un par de monstruos. Te tocó Zlatan, te tocó Immobile, Giroud, te tocó Benzema, incluso en la Liga Española, ¿no? O sea, también te tocó allá. Me gustaría hacerte una pregunta en particular. ¿En qué momento vos te sentiste que estabas para el fútbol? O sea, un día que vos volviste a tu casa después de marcar a uno de estos monstruos y dijiste, che, sacá la humildad. O sea, soy bueno. O sea, estoy para esto. No, no sé. No podría decirte eso. Creo que hicimos un buen partido contra el Milan. Que después, al último, nos terminó clavando Zlatan. Pero los dos partidos contra el Milan me sentí bien. Pero no, después, no quiero decir cualquier cosa que si no... Y entrando en las últimas dos, Lautaro. Lautaro está en una posición que vos podés enfrentar tranquilamente. Como nueve, como centrodelantero. ¿Cómo lo ves actualmente? ¿Cómo lo ves en la selección? ¿Qué nos podés comentar de él? Lo veo muy bien. Bueno, es un delantero muy completo. Que no solo hace goles, sino también es muy importante en la parte defensiva. Que acá también se le pide eso a los delanteros. Si uno ve, hay muchas veces que recupera muchos más balones él que, no sé, un mediocampista. Cuando uno presta atención es muy, muy importante la parte defensiva. Y bueno, Dios quiera que ahora cuando juguemos contra ellos no esté en su vida y que podamos ganar nosotros. Acá lo de definición es insoportable. Es insoportable entre los defensores. Sí, porque va, te choca, no da una por perdida. Y eso para un defensor también es incómodo. Porque va, no para de correr, te choca y es molesto. Es uno de los tantos nombres que va a estar en Qatar seguramente. Si todo sale bien, ojalá. Se viene el Mundial, se vienen muchas competencias en los próximos tiempos. ¿Dónde te ves de acá a un año? Para cerrar, para ya definir de esa manera. O sea, ¿con qué soñás de acá a un año? ¿Te ves en el Mundial? ¿Pensás más en el futuro después de la Copa? Uno siempre se ilusiona con jugar en el Mundial con la selección. Pero primero, como te dije, tengo que hacer las cosas bien acá. Y no viene a seguir mejorando. Y ojalá, Dios quiera, pueda jugar un Mundial con la selección argentina, que es lo más grande que hay. Va a llegar, va a llegar. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por la buena onda. Estuvo muy buena la entrevista. Y bueno, seguramente nos veamos en algún momento. Voy a estar en Qatar. Ya tengo los pasajes, tengo todo. Estoy medio nervioso. No sé si me voy a tener que poner la túnica o algo de eso. Pero vamos a estar en Qatar. Falta las entradas, falta todo. Pero vamos a estar en Qatar. Vamos a ver qué pasa. Ojalá nos veamos pronto. Y gracias por la buena onda. Muchísimas gracias. Un abrazo.